Hace años se fundó en nuestro pueblo un deportivo que se llama Unión Volcán. Lo fundaron en cruce a tan muchachos que a la redonda siempre supieron dar. Todo este equipo es respetado en todas partes cuando en la cancha se presenta a jugar. Y en el corazón de todos los muchachos el pensamiento es de volver a jugar. Muchachada, deportista, jugadores de la unión, nuestro lema es el triunfo, defenderlo con cariño y con amor. Muchachada, deportista, jugadores de la unión, nuestro lema es el triunfo, defenderlo con cariño y con amor porque tú eres el campeón de la comuna. Yo te saludo con respeto, admiración. Yo te saludo a todos los jugadores que cuando juegan lo hacen de corazón. Muchachada, deportista, jugadores de la unión, nuestro lema es el triunfo, defenderlo con cariño y con amor. ¡Amen por siempre! ¡0,1,6,6,6,6,7,6,7! ¡No,1,6,6,7!